Hola, ¿cómo estás? Espero no haberte despertado Sabes que no puedo dormir pensando en usted Eres la mujer de mis sueños I'm C. Smoke for a ti I'm C. Libre de Smoke Seguimos Ready Baby Mi vida, te quiero cada día Te amo noche y día Princesa, sin ti no puedo vivir Ahí vamos, estoy enamorado Si solo con verla quiero estar a su lado Yo soy su Romeo, tú eres mi Julieta Y con su mirada mi alma penetra Wow, esto es demasiado, nunca me ha pasado Estoy bien enamorado, quiero estar a su lado Y con su belleza me he encandilado Mami, me tienen for now No puedo olvidar aquel hermoso día En que te convertiste en la mujer de mi vida No puedo olvidar aquel hermoso día En que te convertiste en la mujer de mi vida Ella ni siquiera me da las noticias Pero yo sueño con sus caricias Y tenerla y hacerla mía Ay mamacita, mamacita querida Con usted yo quiero envejecer Y solo con usted quiero permanecer Amarla y besarla hasta el amanecer Hasta el amanecer Te quiero cada día Te amo noche y día Te amo noche y día Princesa, sin ti no puedo vivir Mi vida, te quiero cada día Te amo noche y día Princesa, sin ti no puedo vivir Usted ni siquiera me da las noticias Pero yo sueño con sus caricias Y tenerla y hacerla mía Ay mamacita, mamacita querida Con usted yo quiero envejecer Y solo con usted quiero permanecer Amarla y besarla hasta el amanecer Hasta el amanecer Ven a mi chula, la llevo a Hawái A bailar el hula hula A pasear en Brasil Y tomar caipirinha Usted yo le digo es una bella niña, niña Y ahí nos vamos directo al Perú Con un cevichu y un piscorú Solo quiero hacerte feliz ¿Qué me dices tú en el paisaje de Goku? Usted ni siquiera me da las noticias Pero yo sueño con sus caricias Y tenerla y hacerla mía Ay mamacita, mamacita Querida, con usted yo quiero envejecer Y solo con usted quiero permanecer Amarla y besarla hasta el amanecer Hasta el amanecer MC Smoke pa' ti MC Libre de Smoke MC Smoke pa' ti 2016 Estamos ready baby Y solo con usted Lleva de Smoke pa' ti Subtitulado por Jnkoil